Y desde la capital del mundo, con todo el corazón, les canta, en ti. Sé que ahora quieres regresar, sé que ahora sufres por mi amor, yo que en mi vida te entregué, y sabes cuánto yo te amé, yo que en mi vida te la di, y sabes cuánto yo sufrí. Ahora que quieres regresar, me buscas pidiéndome perdón, pero no, ya no, yo no te puedo perdonar. Pero no, ya no, yo no te puedo perdonar. Y sufrirás por mí. Sé que los años van pasando, y tu hermosura terminando, nunca creíste que podrías quedarte sola y sin amor, que por jugar con mi cariño, pagas el precio por tu amor. Ahora que quieres regresar, me buscas pidiéndome perdón, pero no, ya no, yo no te puedo perdonar. Pero no, ya no, yo no te puedo perdonar. Pero no, ya no, yo no te puedo perdonar. Pero no, ya no, ya no, yo no te puedo perdonar. Yo no te puedo perdonar. Yo no te puedo perdonar. ¡Cao yo no te puedo perdonar! Gracias por ver el video.